Todo lo ponemos en mute, supongo, ¿no? Creo que tú administras eso. Cuando... No, esto, tú mismo, Percy, pone en silencio tu micrófono. No tengas que hablar, lo enciendes y lo hablas. Ok. Pero pongan desde ahora, pues. Y cualquier cosa nos comunicamos por teléfono. No, 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 no. Y... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y podemos ver el video. Esto ya ha ocurrido en el año de 1941 con consecuencias lamentables. Y es por eso que tenemos que ver el video. A continuación. Vamos a ver un video. Y es un video. Entonces, podemos ver el video. Se ve el video. podemos ver un video. Es un video. Y este video. está puesto en el video. Y es un video. Y se ve el video. ¿No? ¿No? Y este video. ¿No? El video. Y el video. es un video. Y es un video. Es un video. Un video. El video. El video. Es un video. toda la resolución. Y lo que hacemos después para el gazebo es crear un Word File. Como su nombre lo dice, es un archivo de mundo. Es un archivo de texto donde se colocan las propiedades que tendrá el mundo simulado, como por ejemplo el tamaño, la resolución, el archivo de origen, de dónde estamos sacando este DEM y las texturas. Entonces, como primer resultado de esta investigación, se realizó este video donde se puede observar un DEM que fue tenido el año pasado y se puede ver algo de la morrena, algo de la laguna, los glaciares. Sin embargo, como pueden ver, todo se ve como a tierra. Y ahí ya está el robot moviéndose. Más adelante lo vamos a ver con más claridad. ¿Qué necesitábamos ahí? Realizar una coloración de elementos. ¿Y cómo se realizó la coloración de elementos? Primero tuvimos que elevar la escala, es decir, que la altura sea más alta, que las dimensiones de la simulación sean más altas. Y se usaron niveles de altura. Por ejemplo, para este caso de los glaciares, digamos que la altura máxima es 500 metros, entonces de 300 a 500 metros van a tener esta coloración blanca. Y así sucesivamente con todas las morrenas y la laguna. Y se han utilizado archivos de textura, porque precisamente no es un color blanco, sino lo que se le ha puesto es un archivo de textura, un archivo pequeñito que tiene la textura del hielo, para que sea más real. Entonces eso es lo que se hizo para colorear. Y acá viene el Curiosity rover, que esta es la simulación del Curiosity, que anteriormente ya lo hemos visto. ¿Se recuerdan que les dije que recuerden del JPL, que es el Jet Propulsion Laboratory de la NASA? Este el laboratorio ha liberado este modelo. Entonces en su página web del JPL podemos ver una simulación web del robot. Entonces uno lo puede operar, lo puede mover. Adicionalmente a ello, ellos han liberado los planos del robot. Entonces quiere decir que ya es un robot libre y nosotros podemos construir nuestro propio diseño. De hecho, el presupuesto es aproximadamente 3 mil o 4 mil dólares, no incluyendo los costos de envío ni costos de desaduanaje. Entonces es algo que pueden ver. Pero como este JPL liberó, la comunidad de ROS, que es una comunidad de software abierto también, decidió realizar una simulación. Entonces las personas de Robot Academic, que es una empresa de ROS, decidieron realizar esta simulación y ya tienen un paquete de ROS que simula este robot. De hecho, esta imagen es parte de ese paquete. Y dentro de ese paquete tenemos archivos, un montón de archivos de texto que permiten modificar las propiedades del robot. Tenemos archivos de textura porque, por ejemplo, esta es una textura de red, que es una imagen como la que les mostré anteriormente, la desgracia es igual. Y las propiedades físicas que tiene el robot, ¿no? Por ejemplo, la suspensión o el peso y todo eso, está simulado ahí. Un problema que tenemos dentro de esta investigación es el tamaño. El tamaño, como recuerdan, el Curiosity tenía 899 kilogramos. Veamos este robot que es el Pioneer 3AT. Esta es una persona normal con unincorriente. Veamos cómo es la proporción. Y ahora veamos el Pioneer al lado del robot del Curiosity. La diferencia es bastante. Entonces, las superficies, las murrenas y los glaciares no van a resistir a esta tremenda estructura. ¿Por qué? Si, digamos, tenemos una capa de hielo bastante delgada, el robot se hondí y lo vamos a perder. Entonces, este robot, así como está, no es aplicable a nuestro contexto. Tenemos que modificarlo. ¿Y cómo vamos a modificarlo? Lo vamos a escalar. Esta es una imagen de una herramienta de ROS que permite ver los nodos. Los nodos, por ejemplo, acá, este es el nodo principal. Tenemos el nodo de chasis, el chasis para el brazo 1 y el chasis para el eje derecho. Entonces, volvamos a esquimar. El chasis para el eje derecho y el chasis para este brazo. Entonces, lo que hemos hecho es rastrear cada uno de los nodos de las hojas de estos árboles, de este árbol, para poder saber en qué, en cuál de los archivos tenemos que modificar estos archivos para poder escalar. ¿Cómo se hace? Hemos revisado, como les decía, todos los archivos que contienen las juntas visuales utilizando el árbol, el árbol que está aquí. Y hemos modificado el tamaño de cada una de las juntas visuales. Es decir, hemos reducido, digamos, en una quinta parte de esta rueda, pero el problema que puede ocurrir es que al reducir esa rueda, la rueda va a quedar en el aire. Entonces, también necesitamos modificar la posición en el espacio de las juntas. Quiere decir que la rueda va a ir más cerca al chasis, ¿no? Si digamos, esta rueda se vuelve más pequeña, entonces tenemos que acercarla al chasis y así con todos los elementos. Y también tenemos que verificar los parámetros físicos, que es una parte en la que estamos aún trabajando, que necesitamos, nosotros al reducir el tamaño del robot, también se reducen sus parámetros físicos y estamos trabajando en esa parte actualmente. Ahora vamos a ver un video del robot, ya trabajando dentro de la superficie coloreada. Ahí podemos ver que la ejecución del programa es mediante una consola de Linux. Ahí podemos ver el robot desplegando su brazo. Y recuerden que les dije que teníamos que transmitir la imagen de la cámara o transmitir lo que el robot estaba viendo. Entonces, acá en esta imagen, en esta parte de la imagen, podemos ver lo que está viendo el robot. Si bien es cierto que acá está la cámara y ahí al lado está su brazo, el brazo que recuerdan que tomaba muestras, ese es el brazo que está ahí, que es el que está siendo visto. Acá podemos ver que el robot ya está andando sobre una superficie mucho más grande. Tiene acá la laguna. Tenemos aún este problema que es la línea de las alturas. Como les dije, estamos pintando por alturas. Y acá vamos a ver más adelante cómo es que el robot se está adaptando al terreno. Justo en la parte final de este video vamos a ver que tenemos una irregularidad en el terreno y el robot, gracias a la estructura física que él tiene, va a poder adaptarse a este terreno. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que tener una estructura que se pueda adaptar. Justo ahí viene. Entonces, ahí vemos que hay una irregularidad y el robot fácilmente puede seguir, puede esquivarla porque tiene una suspensión, ¿ven? Y normal puede andar por esa superficie. Entonces, ahí ya hemos cubierto la parte, digamos, del gabinete, la parte de simulaciones en las que nos hemos quedado trabajando acá en la oficina, digamos, en la oficina de Huaraz, sin ir a campo, ¿no? Entonces, ahora vamos a trabajar sobre un prototipo de vehículo. Vamos a explicar sobre el prototipo de vehículo de exploración en glaciares. Lo primero que teníamos que hacer es ir a campo. Ir a campo y verificar en situ las propiedades del terreno, qué tipo de cosas pueden ocurrir y cómo es realmente, ¿no? Entonces, esta es una fotografía que tomé en enero cuando fui a la laguna. Tenemos un volumen aproximado de 17 millones. Es un aproximado. Está en altura de 4.560. Y se acuerdan que el desastre de 1941 siempre está en riesgo esta laguna porque puede haber un deslizamiento de la masa glaciar aquí y desembalzar toda la laguna. Y como vieron en el mapa, está bien ligado a Huaraz, a la ciudad de Huaraz. Y por eso es que el INEGEM realiza un monitoreo constante. Nosotros tenemos investigadores acá en el INEGEM que han instalado cámaras para ver en tiempo real lo que está ocurriendo dentro de esta laguna y también una estación meteorológica de las mejores del mercado que permite ver las condiciones meteorológicas de la laguna porque estamos bien asociados a ella. Ahora vamos a ver un video que tomé también en enero de la laguna y de los aledaños. Ahí estoy en la parte alta de una morrena y podemos ver que tiene piedras, bastantes rocas, bastante... Esas son las dos morrenas, la derecha y la izquierda. Acá están los dos glaciares que les mencioné en el mapa. Entonces es un terreno bastante desafiante e irregular. Entonces necesitamos un robot que sea capaz de lidiar con eso, ¿no? ¿Qué modelos de robots se han utilizado para la exploración en glaciares? Los modelos de robots terrestres, que les hablé anteriormente del NOMAD, pero estos modelos tienen un nombre técnico, ¿no? Que se llama el Skid Steering, que es este robot de cuatro ruedas, y el Track Mobile Robot, que es conocido normalmente como el robot de urugas. ¿Qué pasa con el Skid Steering? Tiene cuatro ruedas, tiene deslizamiento. Entonces veamos un ejemplo de la realidad que vemos normalmente en los autos. Los autos pueden girar estas dos ruedas delanteras y describir curvas. En cambio, este robot las tiene fijas. Y para girar tiene que hacer una rueda para atrás y una rueda para delante y va a girar sobre su eje. Eso genera deslizamiento dentro del terreno. Quiere decir que va a patinar el robot. Y eso es bastante... es un problema complejo para el control. Sin embargo, tiene adaptabilidad. Si le colocamos suspensión, va a poder adaptarse y tiene cuatro puntos de apoyo. Bastante interesante. En cambio, con el Track Mobile Robot, son orugas. Toda la superficie de contacto va a ser larga. Tiene mayor adaptabilidad. O sea, quiere decir que va a andar por cualquier lado. Sin embargo, esto le incrementa la complejidad del control. Si recuerdan de los subsistemas del robot, tiene su sistema de control. Y ahí es donde se incrementa la complejidad. Entonces, hemos realizado bastantes investigaciones para saber cuál es el mejor robot, el mejor modelo de robot para nuestro caso. Y lo que llegamos a la conclusión fue este Track Mobile Robot. Pero también está adicionado de estos brazos oscilantes. Y esta es una característica bastante interesante porque vean aquí en esta imagen, en la que está en la derecha, que este robot puede mover estos brazos y adaptarse al terreno. Entonces, imagínense que fueran las rocas que vimos en el video de la laguna. Entonces, va a pasar normalmente, sin problemas. Tiene capacidad de escalar rocas de mediano tamaño. Tiene alta superficie de contacto, bastante importante en terrenos irregulares. Y la locomoción es ajustable al terreno. Como vemos acá, los brazos oscilantes se pueden mover y normalmente puede andar. Sin embargo, antes de llegar a este objetivo, necesitamos tener un prototipo. El ALR es un prototipo que estamos desarrollando en el INAI-GEM, que por las siglas son Autonomous Little Robot. Es un prototipo pequeño, de bajo costo, pero justamente para probar las características del terreno, evaluar el desempeño de los sensores y motores dentro del campo y para tener un producto ya listo para poder evaluar esas cosas. ¿Qué tiene este robot? Tiene un modelo, el Skid Steering. Entonces, recuerden que este era el Skid Steering con cuatro ruedas. Tiene un cerebro que es un Raspberry Pi, que es una minicomputadora de bajo costo también. Un controlador de Arduino Mega para todos los sensores que vamos a trabajar. El Arduino es un controlador utilizado en electrónica y robótica. ¿Qué sensores tiene? Actualmente tiene sensores de cámara, temperatura, presión atmosférica y humedad. Está implementado con ROS, lo cual nos va a permitir que se escala. Ahora vamos a ver una imagen del robot. Vean que este robot no será más de 20 centímetros por 10 y por 10. Sin embargo, si desarrollamos este robot, vamos a poder trabajar dentro de este tipo de robots, haciendo algunas modificaciones pequeñas, pero se va a poder trabajar el software que desarrollemos para este robot pequeño, que es el prototipo, dentro de robots más grandes. Y la implementación ha sido rápida. El robot ha llegado a nosotros a finales de enero y lo hemos implementado en febrero y hemos hecho una prueba. Y esta prueba ha sido realizada en febrero. Este es el robot ALR dentro de la Laguna Palcacocha. Ya hemos desarrollado esta prueba a mediados de febrero. Acá podemos ver el terreno. Obviamente que no ha ido a todos los ambientes porque es de tamaño pequeño. Sin embargo, hemos tomado algunas conclusiones, ¿no? Que necesitamos mayor superficie de contacto. Lo que les decía que puede ocurrir que en un momento de la exploración el robot quede por la irregularidad del terreno con las ruedas en el aire. Entonces, él se va a necesitar mayor superficie de contacto para que pueda avanzar. Y tenemos que elevar la distancia entre el suelo y el chasis. Vean que es corta, ¿no? Por aquí nos vamos a ver un video del robot andando. Esta es la parte del dique de la laguna. Y entonces ahí podemos ver que el robot está andando. Dentro de la laguna tenía un código o un programa que le permitía andar. para andar y parar. Entonces, ahí podemos ver toda la laguna, los glaciares y el robot andando, ¿no? A continuación vamos a ver otro video del robot. Ya estos son resultados de la investigación que estamos haciendo. Resultados preliminares, porque estos son resultados preliminares. Ahí podemos ver la imagen de la cámara y el robot andando. Quiere decir que ya podemos ver lo que está andando el robot y lo que está viendo a su alrededor. Esta imagen no fue vista acá, obviamente. Teníamos un equipo allá, teníamos una estación de monitoreo. Y entonces podíamos ver lo que veía el robot a través de una red wifi que se instaló allá. Podríamos ver lo que estaba viendo el robot. Otro resultado que tenemos aquí es los sensores. Vean aquí en este video, acá está la imagen de la cámara. Acá podemos ver la humedad relativa, la temperatura aquí y la altura. Estas líneas de acá son la temperatura en tiempo real que está midiendo el robot. Entonces ya podemos ver los resultados del monitoreo en tiempo real. Ahora, una cosa que hay que acotar aquí es que cuando nosotros fuimos a hacer el experimento, tomamos las muestras, o sea, grabamos todo lo que veía el robot. Entonces, dentro de las características que tiene el ROS, podemos tomar ese archivo y recrearlo acá en tu computadora. Entonces, en cada momento que queramos ver, podemos volver a analizar estos datos y han sido guardados dentro de un archivo. Y es como si estuviéramos ahí. Finalmente, vamos a ver una actualización que tiene la LR porque podrían haber apreciado que anteriormente, en la versión anterior, el robot no podía girar, solo iba para adelante y para atrás. Ahora, este prototipo ya va para adelante y para atrás, puede girar, tiene mayor potencia en los motores, porque si le ha hecho una modificación, ahí podemos ver que se choca y va a seguir con su trayecto. Ahí justamente vamos a ver. Se chocó y sigue con su trayecto sin problemas. Entonces, esa es una parte que ya se ha actualizado dentro del prototipo ALR. Entonces, hemos visto la simulación, hemos visto un prototipo y esto nos va a servir para formular un proyecto de investigación aplicada, que es un trabajo que se está haciendo actualmente. El proyecto de investigación aplicada tiene como título monitoreo de variables medioambientales para reducción de la vulnerabilidad de poblados a pie de montaña utilizando vehículos autónomos o robots, como hemos visto anteriormente. ¿Qué entidades estamos involucrando? La entidad que va a pedir la subvención va a ser la DICSE, que es la dirección en la que trabajo. Una entidad asociada va a ser la Dirección de Investigación Glaciares del INAI-GEM. Otra entidad asociada es la Universidad de Arequipa, que es la Universidad Católica de San Pablo, que tiene bastante avance en robótica. Y otra universidad que está asociada a nosotros es la Universidad de Ciencias de la Vida de Noruega, que es donde tienen investigación bastante amplia en robótica. Entonces son cuatro entidades que estamos involucrando. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Generar nueva información en áreas glaciares y peligrosas para ayudar a la reducción de vulnerabilidades entre poblados cercanos a zonas glaciares. Ese es el objetivo del proyecto. Entonces, mediante el uso de un robot vamos a generar nueva información que aún no existe de zonas de áreas glaciares y peligrosas, también de zonas específicas para reducir la vulnerabilidad de centros poblados. ¿Qué va a tener este robot? El robot va a tener sensores actuadores, un sistema de alimentación. Va a tener sensores de temperatura, protección atmosférica, radiación, ubicación, cámaras de calor. Cámaras de calor, por ejemplo, para estimar cómo es que se va a derretir el glaciar. Y un terrestrial escáner para generar los tensos. ¿Qué actuadores? Motores para locomoción y un brazo robótico para la toma de muestras. Entonces, parecido al robot que mostramos el track mobile robot o el de arrugas, va a ser. El sistema de alimentación queremos utilizar un sistema similar al del rover Curiosity porque, vean, ese robot está hace ocho años en marco y no tiene problemas de alimentación. Tiene baterías que son especiales, tiene paneles solares para cargarlos. Entonces, es algo que deberíamos utilizar para poder dejar el robot dentro de la zona glacial y olvidarnos de él. Quiero decir, al olvidarnos ya no tener que ir a asistirlo continuamente, sino él va a trabajar solo. Y necesitamos una transmisión continua de los datos obtenidos para la toma de decisiones. Quiere decir que si, digamos, el robot detecta un peligro de avalancha y detecta que la laguna se puede desembalzar, esta transmisión de datos va a ser muy fundamental para la toma de decisiones, digamos, de evacuar a la población o algo parecido. El diseño electrónico y mecánico va allá. Esto son las tesis que se van a realizar, ¿no? El título está errado. Las tesis que se van a realizar aquí son el diseño electrónico y mecánico de un robot para recolección de datos ambientales en montañas y glaciares. Quiere decir que vamos a realizar de la mano de un tesis de posgrado el diseño electrónico y mecánico del robot. Después, vamos a realizar la navegación autónoma en ambientes de riesgo glacial. Y también vamos a hacer el control de este robot. El control de, se acuerdan de su sistema de control, va a haber un tesis. Entonces, tenemos tres posibles tesis de posgrado para implementarlo. ¿Y qué posibles artículos de investigación van a haber? Van a haber una revisión del estado del arte de los robots en recolección de datos en montañas y glaciares. Va a haber un diseño mecánico y electrónico de un robot. Va a haber el control, que va a ser publicado en un journal. La navegación autónoma y el caso de estudio para el robot. El robot que vamos a realizar en los andes peruanos también va a tener la capacidad de ir al antar. Entonces, ese va a ser parte de unos resultados de la investigación. Finalmente, las conclusiones. ¿Qué conclusiones obtenemos de todo este proceso de investigación que estamos llevando a cabo? Este solo es un avance. Realizar una simulación del ambiente de exploración de la Laguna Palcacocha permite estimar requerimientos del robot y evaluar su desempeño en estas condiciones. La implementación de un prototipo nos ha permitido realizar la verificación en situ de los requerimientos del desempeño de los sistemas mecánicos y electrónicos. Por ejemplo, si hubiéramos llevado un sensor que a la temperatura que estábamos allá en ese día era 9 grados y no funcionaba este sensor, nos teníamos que cambiar de sensor. Felizmente, todos los sensor que llevamos ese día estaban funcionando de manera correcta. La realización del proyecto nos va a permitir reducir la vulnerabilidad en centros poblados. Es decir, que cuando realicemos este proyecto, la vulnerabilidad va a reducirse. Y como les decía anteriormente, el robot que vamos a desarrollar tendrá la capacidad de replicarse en los Andes peruanos. Quiere decir que vamos a realizar este robot y vamos a poder replicarlo en todos los lugares que tengamos. Y después vamos a poder participar en las misiones de Antares de la Antártida. Quiere decir que lo vamos a poder llevar al robot a la Antártida para ver su desempeño dentro de ahí. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Acá tenemos el contacto. El contacto es Ercil Lobó. Mi correo está aquí. De la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento, que es la dirección a la que pertenezco. Del Dr. José Herrera, que es el director. Y de la Subdirección de Información y Análisis, que es el Dr. Christian Yarlequé. Acá también está su correo. Si desean contactarse con nosotros o si desean participar en el proyecto, porque estamos buscando justamente personas que realicen las tesis que les he hablado. Y eso es todo. Muchas gracias, Percy, por la presentación. Acá tengo un par de preguntas. Uno es cómo es posible la manipulación remota del robot. Es decir, desde oficina a tiempo real. Ya, les explico. Este sistema que estamos utilizando se conecta a una red Wi-Fi. Una red Wi-Fi que está instalada dentro de Alagunas. Es parte también de una investigación de Lineage. Entonces, nosotros al tener esta red, que también es accesible desde las oficinas de Lineage, entonces vamos a poder manipular el robot desde las oficinas de Lineage. Siempre y cuando el robot esté conectado a la red Wi-Fi que está allá en la laguna, vamos a poder manipularlo desde las oficinas de Lineage que quedan en Warras. o desde cualquier parte que esté accesible a esa red. Hay otra pregunta que dice, ¿es reciclable este robot? Reciclable. Los componentes que estamos utilizando podrían utilizarse en los robots de... Veamos esta diapositiva. Los componentes que hemos utilizado se pueden utilizar también dentro del robot mayor. Por ejemplo, el sensor de temperatura que hemos utilizado se puede utilizar dentro del robot grande que vamos a ampliar en el proyecto. Pero si se refieren, digamos, a materiales reciclados, creo que no todos los hemos comprado de tienda. O algunas cosas que teníamos acá, ya de proyectos anteriores, hemos utilizado. Por ejemplo, los sensores de temperatura, de humedad, ya los teníamos acá. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué tan compatible es el hardware? Quiere decir, ¿se puede usar otros sensores más que solamente el Arduino? Ok, sí, sí se puede utilizar. El Arduino es un controlador que es compatible con el ROS. Sin embargo, hay otros controladores que pueden utilizarse. De hecho, hay uno al cual no recuerdo bien el nombre, pero sí se pueden utilizar adicionalmente a estos sensores que son compatibles a Arduino. Pueden ser otros. De hecho, yo he utilizado el año pasado en una investigación durante mi maestría un sensor que no tenía nada que ver con Arduino ni con alguna placa. Y leyendo el datasheet de la hoja de datos de este sensor, pudimos implementarlo y obtener los resultados en ROS. Entonces, sí hay compatibilidad con eso. Y una última pregunta es, ¿cómo es que sería posible usar este mismo sistema para la Antártida? Ok, el robot va a tener las especificaciones para que pueda resistir dentro de un ambiente glacial. Quiere decir que va a trabajar dentro de las morrenas, aledañas a la laguna y también va a poder ir para la zona glacial. Entonces, al tener las temperaturas bajas y extremas de los glaciares, tenemos la suposición de que va a ir y va a trabajar normalmente en la Antártida. Esa es parte de la investigación que queremos hacerlo compatible con la Antártida. Acá hay dos preguntas más de Ray Vilangos Ponce. Nos pregunta, ¿cuánto es la autonomía de funcionamiento del robot? El prototipo actual tiene una autonomía de uso de tres horas aproximadamente. El prototipo es el ALR que estamos trabajando ahora. Quiere decir que puede andar durante tres horas y sin problemas de batería. Ok, hay una pregunta de Juan López Manrique. ¿La tesis es para cualquier estudiante, sea de una universidad privada o pública? Ya, en esta dispositiva podemos... ...formular en el proyecto. Y como requisito para nuestra investigación, tiene que ser un estudiante que esté estudiando en una universidad peruana. Puede ser privada o pública, pero de posgrado, de preferencia. Entonces, sí puede ser de una privada. Y pueden haber estos tres temas, ¿no? Diseño electrónico y mecánico de un robot. La navegación autónoma en riesgo glacial. La primera podría ser para un electrónico o mecatrónico. La segunda es para una persona de computación. No es limitante. Y la tercera es el control de un vehículo terrestre, que es más compatible con gente electrónica, que haya tomado cursos de control. Sí. 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 El del proyecto, no el prototipo que tenemos, como ya les mencioné, el prototipo. Solo un prototipo para evaluar algunas cosas que se pueden evaluar con él, va a tener esa capacidad, ¿no? Va a tener la movilidad que tiene, que se ha sido descrita con los fogos de orugas. Y va a poder ir tanto a cualquier cordillera y también la topografía va a poder salvarla, ¿no? Porque al tener estos brazos oscilantes, él puede adaptarse a cualquier terreno, ¿no? Pero habría que ver también que si es la roca de enorme tamaño, entonces en vez de escalarla, la va a tener que rodear. Juliana Atalaya consulta si este robot utiliza paneles solares para la generación de energía. Como mencionó Persis, se desea dejar al robot en la laguna Pagacocha o en la zona glacial. Y si se han considerado las dos épocas secas y húmedas. Lo digo por el índice de radiación solar en el lugar. Ok. A lo que estamos apuntando en el proyecto, este robot va a tener autonomía, entonces va a necesitar paneles solares para alimentarse. Y queremos estudiar cómo han hecho las baterías del rover Curiosity porque tienen algunas características que podemos utilizar para alimentar nuestro robot y que tenga mayor duración. Entonces, si se está considerando paneles solares y también vamos a tomar parte de la investigación de algunas cosas que han hecho los de robot Curiosity, por ejemplo, en el caso de las zonas lluviosas, ponerle algún tipo de protección, ¿no? Ahora, otro tema que ha ocurrido recientemente y es un tema en investigación robótica es que los robots espaciales pueden tener paneles solares. Perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando hay polvo? Hay polvo y los paneles solares se tapan. Entonces, esto ha ocurrido, es un caso real que ha ocurrido con un robot que ha sido lanzado para el espacio y ha estado trabajando normalmente. El panel se llenó de polvo y como no había ningún dispositivo que limpiase este polvo, el robot se quedó y paró de funcionar. Entonces, son temas específicos de la robótica espacial que estamos tratando de traer a nuestras realidades. Y, sí, estamos considerando paneles solares, pero también salvar ese tipo de situaciones que pueden ocurrir dentro de la zona glacial. Bueno, aparentemente... ... ... Claro, esa es una buena pregunta. Esta información del DEM ha sido tomada el año pasado y a medida que vamos a ir avanzando con la investigación, de hecho tenemos que actualizarla, porque tiene razón la pregunta al decirnos que la zona glacial está cambiando constantemente. Entonces, es por eso que sí que es necesario actualizarla. Actualmente estamos trabajando con un DEM del año pasado que ha sido generado por uno de los investigadores del NIG, pero el plan también es actualizarla, está cambiando las zonas glaciales. Ok. Hay otra pregunta que decía en un caso, y dice, ¿cuánto sería la tecnología de este robot? Estamos estimando tomar la tecnología de todo lo que sea posible de este robot Curiosity, porque el Curiosity ahorita está andando ya hace muchos años, entonces queremos apuntar a eso, pero todavía no tenemos ese dato aproximado. El prototipo es solo un prototipo que no lo tenemos en cuenta todavía, pero en el proyecto queremos hacer un robot basado en las características del Curiosity para poder extender su periodo de uso. Claro, el prototipo actualmente tiene una cámara. Con esa cámara podríamos estimar algunas grietas, pero el robot que vamos a escribir en el proyecto y que vamos a lanzar, ese sí va a tener sensores de profundidad que van a permitir encontrar estas, o un terrestrial visita o un terrestrial scanner que van a permitir encontrar estas grietas, y evitarlas, como dicen, se pueden caer y perdemos el equipo. Pero la idea es tener la mayor cantidad de sensores posibles para salvar ese tipo de cosas. Hola, buenas. Sí, entonces... Muchas gracias, Perci, por la presentación. Me van a disculpar si hubo algunos problemas técnicos en la transmisión. Es la primera transmisión que estamos realizando desde casa debido a la cuarentena que ha mandado el presidente Luis Carra. Te agradecemos, Perci, por esta buena presentación, los avances, pero muy buenos, los proyectos que están haciendo dentro de INEGEM. Les invitamos a las próximas presentaciones que van a haber en INEGEM. En todo lo que resta abril, todos los viernes van a haber presentaciones internacionales. Y también se invita a los pesistas y nuevos especialistas que quieran unirse a INEGEM siempre a revisar la página web. Para que senten una vacante que existe de grado, posgrado o nuevos casos. Bueno, quédense en casa. Hay que seguir las indicaciones del presidente Luis Carra. Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes con la presentación de Matías Bill. Impactos de cambio climático en los Andes peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Perci. Muchas gracias, Robert. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.